hola familia regresamos con un vídeo donde vamos a hablar sobre la apertura de buenos aires eso es nos llega a buenos aires en argentina en unos días vamos a ver qué dicen en el documento lo bueno de este documento es que lo pueden lo podemos leer en español ya no tengo que hacer la traducción cuando le apretan aquí creo que nos lleva hasta abajo tenemos que pasar todo esto vamos a ver lo había visto por acá aquí está vamos a leer a ver qué dice la capital argentina llega a aplán algunos la llaman el parís del sur eso no lo sabía pero los habitantes de aplán pronto la llamarán su hogar en el metaverso le presentamos buenos aires una joya que pronto llegará a aplán ya sean las vibras europeas el vino de categoría mundial la hora de merienda o la hora de tomar por la tarde la cena al anochecer el tango y una pasión por el fútbol que lleva que llevó a todos que llevó a todo el país al nivel más alto de la copa mundial de la fifa buenos aires tiene mucho que enamorar estamos encantados de traer a buenos aires a aplán no sólo prometimos abrir la capital del ganador de la copa mundial de la fifa también es un orgullo unirnos con la asociación argentina de fútbol el afa con un grupo de clubes de fútbol de primera división de la afa en la ciudad buenos aires es un lugar perfecto para que jugadores lo descubran en el metaverso con un grupo de clubes con un grupo entonces no van a tener todos los los equipos en la la primera división de argentina vamos a ver qué pasará con eso sigue leyendo para saber más sobre la inauguración de la ciudad de buenos aires y no olvides entrar en red para unirte a la conversación como quieren que nos metamos aquí al red no sé por qué ya no dicen que en el disco ni nada así por los verdes buenos aires se lanza el 19 de enero a las 9 am hora del pacífico importante que sepan a qué hora es las 9 de la mañana tiempo del pacífico comparado con donde viven en el barrio en el disco tenemos en uno de los canales siempre nos indica la hora del pacífico simplemente vayan ahí entren al barrio como siempre la descripción el link para entrar al barrio está en la descripción del vídeo pero vayan ahí para que sepan qué hora es tiempo del pacífico por ejemplo ahorita yo tengo las 3 17 de la tarde o sean 15 17 pero la hora del pacífico esta es la 1 17 registración para la venta de terminales del aeropuerto y de tren se abre el lunes y 6 de enero para una venta del martes 17 de enero para los que son nuevos familia a ver déjenme vengo para acá vamos a ver aquí en la tienda de upex el mañana que es lunes bien aquí donde dice especial van a salir para que nos podamos registrar para las ventas de terminales de aeropuerto y creo que de tren vamos a ver vamos a ver vamos a ver y si de tren ahora si son jugadores nuevos va a ser su primera apertura regístrense pero una terminal de del aeropuerto más o menos puede salir entre mil a mil quinientos dólares una de tren entre 200 hasta 350 dólares no sé si las van a vender en upex pero por lo que recuerdo solamente son en dólares lanzamiento de esta ciudad se debe a la victoria de argentina en el mundial el lanzamiento de la ciudad está perfectamente sincronizada con nuestros planes con la afa hay planes futuros para ampliar barrios y propiedades en buenos aires y de eso vamos a hablar en un ratito estrenando el jueves 19 de enero a las 9 horas del pacífico o se abrirá el jueves a las 9 am hora del pacífico en modo vainilla que es modo vainilla modo vainilla es cuando no nos dicen cuáles son las colecciones nosotros tenemos que adivinar y tratar de atinarle para hacer cuáles son las a los barrios que van a ser de propiedad a veces son calles oa veces son propiedades especiales por ejemplo en chicago la una de las colecciones más cotizadas era las de la mafia entonces un edificio una propiedad que tuviera que ver con lo de la mafia algo pasó ahí a durante que los años 20 30 1920 1930 40 del siglo pasado si encontramos dos propiedades nos daban hasta 45 mil upex y luego un boost en nuestros ingresos mensuales del multiplicador del 2.78 por eso cuando es modo vainilla para los nuevos jugadores esto los ayuda porque tal vez puedan conseguir una propiedad buena que pueden vender a buen precio del mercado secundario buenos aires es la vibrante capital argentina y es el hogar de más de 15 millones de personas buenos aires se clasifica con una ciudad de tamaño mediado mediado y precio mediado según el sistema de niveles de ciudades de habla cuando se lance buenos aires estarán disponibles disponibles para todos los jugadores unas 17 mil 500 propiedades en siete barrios más adelante habrá más terrenos hasta que se hayan abierto 48 las propiedades de barrio núñez no no núñez serán reservadas como propiedades fsa esto ofrece más oportunidad para los nuevos jugadores que hablan para sentirse más cómodos en el metaverso en total alrededor del 30 por ciento de las propiedades de buenos aires están reservadas como fsa aquí viene la información de la ciudad las tarifas de envío cuánto nos cobran por visita y voy a hacer esto más que nada para los jugadores que son nuevos tenemos muchos miembros nuevos en el canal cuando vean eso quiere decir que nuestras propiedades podemos cobrar diferentes tipos de cantidades de visitas por ejemplo en chicago la mínima es 25 no puedo bajarme de 25 la máxima 125 y el promedio creo que son 75 50 algo así y entonces lo que este documento dice es que lo mínimo que alguien le puede poner a una visita para una propiedad son 10 ufex la cantidad mediana es 20 y lo máximo son 50 aeropuerto si hay terminales de tren sí del aeropuerto de la ciudad colecciones entre 11 a 17 propiedades del lanzamiento 17 mil 500 barrios 48 asignación fsa 30 por ciento fsa solamente jugadores de nivel visitante o aprender son los que pueden comprar estas propiedades de color al principio van a ser de color gris pero cuando se acerquen cuando podamos comprar una propiedad miren aquí se van a volver de color verde claro importante que siempre que sepan eso que estas son las nuevas nuevas propiedades que nadie jamás ha comprado lo que le llamamos mint m y en este entonces cuando por ejemplo este tiene un precio de 87 mil 254 ufex ese es el precio mint el precio original y tiene que fijarse que tenga la fs a como que aquí ya no hay si seleccione fs a más que ya se han vendido muchas de seguro una vez que las propiedades fs a se venden 23 veces en el mercado secundario ya pierden su asignación fs a esto me refiero ustedes que son jugadores nuevos que va a ser su primera apertura les recomiendo se les recomienda que solamente compren fs a porque son más baratas solamente los jugadores nuevos pueden comprar estas propiedades el nivel a visitante o a blander y muchas veces si son de colección si están en un barrio colección las pueden vender a un buen precio entonces a eso se refiere que va el 30 por ciento de estas 17 mil 500 donde está mi teléfono dejen veo el árbol lo calculó 500 por ciento aproximadamente 5200 propiedades serán para jugadores de nivel visitante o a planta se supone que van a tener muchísimas propiedades para ustedes lo que dice que este barrio el barrio de núñez serás totalmente fs a será de colección tal vez tal vez no quién sabe nivel de búsqueda de tesoros número 4 futuras expansiones y estas son todas las 1 2 3 4 5 6 nos dijeron que eran 77 barrios o no leí bien aunque quizá los barrios nota todos los barrios se añadirán al mapa pero se puede se podrá viajar por los barrios mencionados hasta que futuras expansiones desbloqueen zonas adicionales pero sólo se podrá viajar o sólo se podrá viajar nuestro mapa muestra la ubicación la ubicación de los barrios que estarán disponibles durante el lanzamiento de inicial de buenos aires entonces todos estos miren va a haber muchos por la costa este aquí familiar la carribita va a ser el de puros fs a si quieren irse a la segura comprar propiedades fs así son jugadores nuevos vénganse para acá pero aquí me imagino creo que relevo me dijo que tiene un sistema de zona a zona b zona vea zona algo así no sé si va a estar disponible relevo para qué no sé hagamos un vídeo con él y nos diga más o menos en qué zonas comprar por cierto en la descripción del vídeo les voy a poner la link para que se vengan acá pero aquí son curiosidades de buenos aires pero vamos a ver que están las ventas de terminales una vez más pongan atención al horario el día la fecha empezando mañana mañana lunes a las 9 am para tener 24 horas o 23 horas para registrarse porque la venta que comienza 24 horas después el martes ahora muchos jugadores no dicen cuando puedo dejar cuando puedo viajar normalmente es un día después de que se compren las propiedades las terminales es cuando se puede viajar si la venta es el martes tal vez para el miércoles es cuando ya se va a poder viajar a buenos aires habrá 10 terminales de tren con un precio de 475 dólares 10 terminales pero para el aeropuerto 1.536 dólares familia dólaritos no upex por cierto la registración y venta de terminales sólo estará disponible disponible en la versión web de la tienda cómo podemos viajar se va a poder viajar de los ángeles san francisco perdón nueva york chicago catar doha y después por el tren o ese es el de río de janeiro este disculpas con razón este es el más barato 810 upex los que les sale él solamente la ida el vuelo más caro san francisco desde doha desde catar 5300 a mí me va a salir en 3600 upex dura 81 minutos importante que sepan cuánto va a durar el vuelo porque si están en portugal o en catar son dos horas y si la apertura es a las 9 de la mañana tiempo del pacífico y salen de ahí a las 7 y media no van a llegar y se van a perder la apertura por eso se le recomienda yo normalmente vuelo unos unos no sé unos 10 12 horas antes de la apertura así es que lo importante es que sepan cuánto tiempo se va a tardar el avión para llegar a buenos aires acá dice la nota que se espera que las rutas de viaje se abran después de la venta de la terminal normalmente se tardan horas no crean que que siempre pasa así hay mucho que hacer en buenos aires manténgase al corriente con este resumen del calendario otra vez las ventas de las terminales cuando sale en la ciudad como recordatorio si observamos indicación si observamos indicaciones que la experiencia del lanzamiento de la ciudad no es óptima tomaremos medidas inmediatas y bloquearemos todas las propiedades no mintadas si es necesario es esto puede seguir un breve periodo de mantenimiento esto es la apertura de los buenos aires familia van a tener que viajar a los aeropuertos principales dependiendo donde estén ok solamente van a poder volar desde chicago nueva york los san francisco los ángeles si están en aquí en la parte centro van a tener que irse a chicago creo que es donde se les va a salir más barato si están en cleveland detroit van tiene que chicago si están en brooklyn brooks queens staten island putterford se van a nueva york a manhattan y si están aquí en las vegas en bakersfield se van a los ángeles están en fresno santa clara o plan se van a san francisco ya que si están en portugal en catar o en río desde ahí pueden volar directo a buenos aires acuérdense de las horas familia estaremos como siempre creo que no voy a trabajar ese día no creo que compre yo mucho solamente voy a ir para reunirme a los miembros para ver cómo les va tal vez compartan mi pantalla para que les diga dónde estoy viendo cositas buenas propiedades en él en el mapa y muchas veces si la aprietan aquí abajo mano derecha un día antes a veces se marcan ya los barrios y se pueden ver más o menos las propiedades y marcadas con él los metros cuadrados o lo que llaman los up cuadrados y más o menos podemos darnos una idea de cuánto costarán cada cada sección o cada barrio pero por lo que vemos van a haber propiedades en esta zona aquí a ver si me puedo comprar algo en la costa para cuando salgan los barcos ya puedo obtener algo pero en fin esto es todo sobre la apertura de buenos aires ya tenemos un canal dejando lo pongo ahí ya abrimos la ciudad de buenos aires el abrió urban por ejemplo aquí ya nos preguntó este jugador conocerá cuáles serán las rutas para llegar de aquí ya le pusimos esa información con esto los ayudaremos ok familia bueno muchísimas suerte estaremos en la plaza mayor a dónde está aquí si quieren venir aquí para que se unan durante la apertura estaremos aquí también en la sala de voz si puedo voy a compartir mi pantalla para que vean dónde estoy y una vez más la hora del pacífico y aquí tenemos la hora del pacífico por ejemplo para mí son dos horas de retraso cualquier pregunta estamos en el barrio en la descripción del vídeo tenemos el link para el barrio no se les olvide dejar un like si les gustó el vídeo para casi nuevos jugadores se encuentren en el canal gracias familia que tengan bonito día y nos vemos después y todo en el metaverso